Seguiremos luchando una vez más por ti la vida y los demás Seguiremos más allá del final Con esta historia, pasa el tiempo y nada cambia los mismos tiempos, la misma historia Te quieren engañar con un sistema de pesca, con tu vida base de mentiras Tierra por vida, odia la guerra, odio, 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 sistema, capitalista Acuerdo de ti, de tu cara y tu perreza, por nada de actuar Acuerdo de tu cuerpo, no me puedo olvidar Aquella tarde, aquella noche malgastada Y supimos este área, estás perdida Y yo te digo Aunque estemos fuertes Siempre te recordaré Siempre te recordaré Seguiremos luchando una vez más por ti la vida y los demás Seguiremos más allá del final Contra historia, pasa el tiempo y nada cambia los mismos tiempos, la misma historia Te quieren engañar Gracias por ver el video Gracias por ver el video